Con entre 2 y 10 kilos de peso, hace muchos años en Donosti, nació totalmente desnudo Alain. Su madre al verle ya intuyó que haría algo grande, aunque no se lo dijo a nadie por no parecer presumida. Él es Alain un montón de años después. Cumpliendo su sueño, se fue a Bali y fundó Moonrocks. Una marca de ropa con una filosofía muy particular. En Moonrocks creen en la felicidad y la amistad, y las practican. Creen tanto en la amistad que consideran amigos a todo el mundo, incluso hasta los amigos de lo ajeno. Les importa la gente, y sus trabajadores son lo primero. Pero resulta que uno de cada tres robos en las tiendas, lo realizan los propios trabajadores. Los restantes, los cometen los demás. No, 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 a mí no me miréis, ¿eh? ¿En serio que yo no? Por su parte, las tiendas contratan a personal de seguridad, y con mandos como el que tiene Alain, con solo pulsarlo, ya pueden registrar a quien quieran. Otro de los sistemas de seguridad que se utilizan son las etiquetas antirrobo magnéticas y de tinta. Los cacos, por su parte, compran este artilugio para quitarlas, aunque intenten convencernos de que lo usan para otras cosas. En Moonrocks piensan que es natural que haya gente que robe, y también que es natural que haya gente que no quiera que le roben. Incluso creen que lo natural sería ir desnudos. Y eso que son una marca de ropa. Pero como la gente quiere llevar ropa que le siente bien, y no todo el mundo puede pagarla, o venir a Bali a robarla, en Moonrocks han decidido abrir la primera tienda online en la que puedes robar. Entra en moonrocks.es, compra una prenda y roba otra. Moonrocks. Queremos que todo el mundo se sienta bien.